Hola, mi nombre es Sebastián Torre, soy el director de la Licenciatura en Administración en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maximiliano Pérez, profesor de la materia Dirección Estratégica y moderador del Foro de Emprendedores. La idea de esta presentación es presentar públicamente al Foro de Emprendedores, que es el primero en su tipo y lo pensamos en conjunto con el profesor de la materia Dirección Estratégica, Maximiliano Pérez, y tiene la finalidad de dar una herramienta, un espacio a aquellos alumnos con emprendimientos, por supuesto siempre pensando en pequeños emprendimientos y no grandes empresas, en donde puedan presentar sus ideas y escuchar los comentarios de sus docentes, en especial de Dirección Estratégica inicialmente y probablemente en el mediano plazo abrirlo a otras materias y poder recibir comentarios y sugerencias, así como presentar sus proyectos al resto de la comunidad de alumnos. El Foro de Emprendedores es un espacio para el debate y reflexión acerca de casos reales de empresas que haya sido creado por alumnos de nuestra universidad o de casos de proyectos de empresas que estén próximos a ponerse en funcionamiento. El diferencial que tiene este foro de emprendedores, de otros que pueden llegar a encontrar en internet, es que nosotros hacemos eje en promover el uso de herramientas, modelos y teorías que enseñamos en la universidad a la dirección de las empresas. Esto no quiere decir desestimar el aprendizaje que alguien haya tenido por gestionar durante un lapso determinado de tiempo un negocio en particular. Es decir, una persona que hace 10 años que está en el negocio de las heladerías, seguramente conoce un montón de aspectos de ese negocio. Pero lo que nosotros creemos es que ustedes sean conscientes del diferencial y las ventajas que tienen gestionar una empresa desde un punto de vista racional. Es decir, a partir de estos modelos y teorías. Por ejemplo, podemos tomar la concepción de la estrategia de Peter Drucker. Cuando habla de estrategia Drucker, hace hincapié en dos preguntas. ¿Cuál es el negocio y cuál debería ser el negocio? Quiero contarles el primer caso, que es cuando yo fui emprendedor por primera vez, que es una casa de alquiler de vajillas. En una primera estancia, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a lo que es ejecutar. No dedicábamos tiempo a pensar el negocio. Entonces, ejecutábamos continuamente en distintas áreas. Por ejemplo, en la administrativa, financiera, comercial. Esta actividad nos consumía tanto tiempo, que no nos daba tiempo para pensar el negocio. Hasta que en un momento nos preguntamos, ¿pero cuál es nuestro negocio? Y una respuesta simple o inmediata podría ser decir, bueno, ¿cuál es de los productos que yo tengo? Es el que tiene mayor precio. Si uno empieza ya a usar estos modelos y teorías de los cuales les hablo, puede contestar la pregunta, ¿cuál es el negocio? A partir de información más sistematizada. Esto es a partir de un estado de resultado por línea de producto, que permite responder a la pregunta, ¿cuál es el negocio? Desde un punto de vista económico. Al armarlo nos dimos cuenta de que el resultado económico provenía de alquilar espacio. Y ustedes me dirán, ¿cómo alquilar espacio? Si ustedes se dedicaban a lo que es el alquiler de vajillas. El tema es que nosotros para exhibir nuestros productos y guardar todos los mobiliarios que teníamos, sacábamos aquí a un local que era muy grande. Entonces mostrábamos mesas vestidas con manteles, con los platos, con los cubiertos, con los vasos. Y teníamos un estante donde mostrábamos los distintos productos. Pero sobraba un montón de espacio. Entonces en un momento aparecieron unas chicas que se dedicaban a lo que es alquiler de living. Y mesas, cosas que nosotros no hacíamos. Entonces nos ofrecieron que nosotros les mostremos las cosas, exhibirlas y también guardarles el stock a cambio de cierta cantidad de plata. A partir de pensar el negocio y utilizar estas herramientas, nos dimos cuenta de que el negocio estaba pasando por alquilar nuestro espacio, más que alquilar los productos. Lo que está interesante de este ejemplo es que a partir de un concepto sencillo, como cuál es el negocio y cuál debería ser el negocio, nos habilitó a pensar estas cosas que tal vez sin estas herramientas no las hubiésemos pensado. Y hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en darnos cuenta. En hacernos esas preguntas en el momento, implicó poder asignar nuestras energías a una actividad determinada y no que se disperse entre varias. Hecha esta presentación, invito a toda la comunidad de la carrera, en especial a los alumnos de la materia de dirección estratégica, a que hagan sus aportes y por supuesto que puedan presentar sus casos para que el resto de los compañeros se enriquezcan de esta experiencia. La propuesta de participación está abierta a todo el mundo. Pueden hacerlo desde ya contando su caso, para que los demás alumnos opinen y ustedes reciban aportes de los alumnos. Si ustedes no hicieron un emprendimiento, pueden acceder al foro, hacer aportes desde lo que saben. Por ejemplo, decir, bueno, a partir de un análisis FODA que yo hago de lo que veo, de lo que vos me contás, te recomiendo que hagas tal cosa. O simplemente suscribirse al foro para recibir cuáles son las novedades y lo que está pasando con los distintos casos. Quedan invitados a participar en el foro.